Hoy, 11 de octubre, recordamos el nacimiento de Luke Perry. Nació un 11 de octubre de 1966. Falleció a la edad de 52 años, un 4 de marzo del año 2019. Luke Perry fue un actor estadounidense, conocido por su papel como Dylan McCain en la serie Beverly Hills 90-210 y como Fred Andrews en la serie Riverdale. Integrante del elenco original de Beverly Hills 90-210, Luke Perry era uno de los actores que más frutos obtuvo por su éxito en la serie. Además de participar en películas como The Enemy y There, Luke estrenó su propia serie dramática llamada Jeremiah. En la serie, Perry es Jeremiah, que vive en un futuro post-apocalíptico, donde un virus mortal infecta a la población mundial dejando a unos pocos supervivientes de los que solo unos pocos consiguen llegar a la pubertad. A lo largo de su carrera, estuvo en producciones pequeñas e independientes, llegando muchas veces a coproducir series y telefilmes. Entre sus trabajos de mayor producción está el filme independiente de Florentine, al lado de estrellas como Hal Halbrook, Jim Belushi, Michael Madsen y Mary Stuart Masterson. En el cine, sus participaciones más importantes fueron en Riot, Normal Life, American Straits, también en el largometraje de Buffy de Vampire Slayer. Otra faceta de Perry era su talento como actor de voz, ya que realizó importantes trabajos en las series animadas Mortal Kombat, Hulk, Padre de Familia, Johnny Bravo y Los Simpsons. El primer trabajo de Perry como actor profesional fue en el cortometraje Twisted Scissor, Come Out and Play, estrenando como ídolo de rock a Alice Cooper. Él también participó en las series Spin City, Saturday Night Live, Will and Grace, Night Visions y Windfall. Luke Perry tuvo un derrame cerebral masivo en su casa en Sherman Ups, en Los Ángeles, el 27 de febrero del año 2019. Murió por complicaciones el 4 de marzo. En el momento de su muerte estaba rodeado por sus familiares.